Deja de buscarme, deja de llamar, olvídate el número de mi celular Demasiado daño me has causado, tu arrepentimiento es tarde para mi Deja de buscarme, deja de llamar, olvídate el número de mi celular Demasiado daño me has causado, tu arrepentimiento es tarde para mi Estando a tu lado solo yo lloré, estando a tu lado solo yo sufrí Entre copas y copas ya te olvidé, por eso ya no quiero más recordar Estando a tu lado solo yo lloré, estando contigo solo yo sufrí Entre copas y copas ya te olvidé, por eso ya no quiero más recordar Deja de buscarme, deja de llamar, olvídate el número de mi celular Demasiado daño me has causado, tu arrepentimiento es tarde para mi Estando a tu lado solo yo lloré, estando contigo solo yo sufrí Entre copas y copas ya te olvidé, por eso ya no quiero más recordar Estando a tu lado solo yo lloré, estando contigo solo yo sufrí Entre copas y copas ya te olvidé, por eso ya no quiero más recordar Esta es la última copa que brindo para asegurarme que te olvidé Mañana tal vez me verás tomar, es solamente porque tengo sed Esta es la última copa que brindo para asegurarme que te olvidé Mañana tal vez me verás tomar, es solamente porque tengo sed